El gobernador Marco Mena, la presidenta honorífica del DIF estatal Sandra Chávez Ruelas y la titular del Sistema Nacional DIF María del Rocío García Pérez, clausuraron formalmente los trabajos de la Sexta Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que se celebró en Tlaxcala este 16 y 17 de agosto. En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Marco Mena reconoció el compromiso y sensibilidad de las y los funcionarios de todo el país que participaron en esta conferencia nacional para lograr resultados que se ven reflejados en la vida de infantes y adolescentes. El gobernador Mena destacó que procuradoras y procuradores de la niñez de los diferentes estados conforman una comunidad de intereses alineada bajo el compromiso de defender a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Por su parte, María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional DIF, abundó que la asistencia de la niñez mexicana implica asegurar todos sus derechos. En su oportunidad, Oliver Castañeda Correa, Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoció el trabajo del Gobierno del Estado al colocar como prioridad la atención y protección de la sociedad infantil. La Secretaría de Salud del Estado participó en la revista Género y Salud en Cifras con la investigación Corresponsabilidad en el Trabajo Familiar durante la Contingencia por COVID-19, alternativa para disminuir la brecha de género. Con la participación de mujeres de 18 municipios del Estado que forman parte de los grupos de reeducación de la CESA, se obtuvieron algunos datos que permitieron detectar algunas problemáticas. Por ello, las recomendaciones son repartir las tareas del hogar de acuerdo con las capacidades de cada miembro de la familia y que cada uno de ellos se haga cargo de sus espacios personales. La Escuela Municipal de Patinaje Satélites Rollers de Apisaco busca su registro ante la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas. A poco más de un año de iniciar sus actividades, ha logrado generar el interés para practicar esta disciplina, misma que busca el aval de la Federación Nacional. A la par, también se busca organizar un evento nacional teniendo como sede la Escuela de Patinaje, ubicada en el Complejo Deportivo Emilio Sánchez Piedras de Apisaco. La Escuela de Patinaje tiene sus actividades de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde, también sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. En información nacional, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dictaminó procedente la autorización para uso de emergencia de la vacuna moderna con la denominación distintiva SpikeVax. El Comité de Moléculas Nuevas sesionó el 16 de agosto para analizar el uso de esa vacuna, la cual recibió una opinión favorable de manera unánime por parte de las y los expertos. Después de integrar la opinión del CMN, la solicitud de autorización para uso de emergencia fue presentada a la Comisión de Autorización Sanitaria, donde dictaminadores especializados realizaron una revisión de los expedientes certificando que el biológico cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para ser aplicado. Esta autorización a la vacuna moderna se suma a las ya otorgadas por la Organización Mundial de la Salud y más de 65 agencias de regulación sanitarias en el mundo. En información internacional, el Papa Francisco dijo este miércoles que vacunarse contra el COVID-19 es un acto de amor. Al encabezar una campaña dirigida a fomentar la confianza en los inmunizantes, indicó que las vacunas traen esperanza para acabar con la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros, agregó el Papa Francisco. En el acto, cardenales y arzobispos de Brasil, El Salvador, Honduras, México y Perú participaron también con un video con mensajes a favor de la vacunación. El coronavirus ha cobrado la vida de al menos 4.370.427 personas en todo el mundo desde que apareció por primera vez en China en diciembre de 2019. Hasta aquí con la información, no bajemos la guardia, síguese cuidando, utiliza cubrebocas, cuídate, cuida a tu familia.